redes sociales de este y otros temas. Bueno, vamos a la declinación del día, o las declinaciones del día. Tocó ahora el turno al panista Juan Carlos Romero Hicks y al prista José Ángel Gurría, quienes se bajan de la carrera presidencial rumbo a dos mil veinticuatro, el exgobernador de Guanajuato decidió hacerse a un lado y apoyar, sí, adivinaron, magos, al Sochil Gálvez, mientras que el exsecretario de Hacienda declina a participar por la candidatura de Vapor México y en su lugar dirigirá el proyecto de nación de esta coalición. Con ellos suman ya ocho los aspirantes de la oposición que se retiran de la contienda. Ya vamos como en la canción de los trece que tenía nada más me quedan. Bueno, se van bajando rápidamente algunos. Ahora es cierto que se requiere de paleros. Se va a ver muy mal que supuestamente hay un proceso democrático, ciudadano, abierto a la sociedad y a la mera hora pues solo se inscribe a Sochil, ¿no? Por eso se requería de paleros y ya se inscribieron algunos como Cuadri y como el propio Santiago Krill. Dice Beatriz Paredes, por ejemplo, que ella es la precandidata más fuerte del PRI. Yo me pregunto ¿qué es el PRI hoy en día? Cuando menos algo muy regional, ya no nacional. Solo en dos entidades la gente dijo que continúen los PRIistas. Entonces ya el poder de este PRI que era el que le dio cabida, el que le dio razón de ser a este régimen neoliberal, pues ya está pulverizado. El PRI fue el partido más importante cuando menos en siete décadas de este país, el que fundó el sistema autoritario y neoliberal, el sistema en donde no había libertad de expresión, no se escuchaban todas las voces como ahora y los presidentes sí perseguían a sus adversarios. Ahora no hay nada de eso. Lo que sí existe es un debate profundo, abierto, interesante y hasta divertido. Vamos a revisar algo más de lo que he planteado.